Cada equipo de la Liga Andesa tiene sus claves para ser un gran club. Pero claro, esas claves son secretas. En unos equipos es la estrategia, en otros la filosofía del club, en otros es la plantilla y en el Ucan Murcia es... ¡Uken Zamora! Uken Zamora, 49 años, madre de las dos joyas de Ucan Murcia, Carlos y Juan Toledo. Su forma de educar, alimentar y cuidar a sus hijos es una receta única para hacer estrellas del baloncesto. Aparte de Juan y Carlos, su hijo mayor, Javier, y su hija menor, María, han salido también jugadores de baloncesto. Dani, ¿has estado investigando a nuestra madre? Vaya, parece que mis dosis de espía están un poquito osidosas. No, 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 qué va, no. Bueno, un poco, un poco. No hace falta que investigues, nosotros te contamos lo que quieras. Pues vale. Oye, pues entonces, ¿cómo es vuestra madre para conseguir que juguéis también al básquet? Pues nuestra madre es como cualquier madre de este mundo. Atento, que te vamos a contar la historia. Como has dicho, nuestra madre ha tenido cuatro hijos y a los cuatro le metió el veneno del básquet en la sangre. Empezó con mi hermano Javier. A él le gustaba el baloncesto. Luego vine yo y mi madre se tenía que repartir para llevar a uno a entrenar al Murcia y otro al Marbe. Las cosas se complicaron cuando Juan empezó a entrenar. La pobre se pasaba todo el día llevándonos a entrenar y aguantando nuestras historias del baloncesto. Por fin nació la niña, mi hermana María. Pero la princesa de la casa se convirtió en el baloncesto también. Yo creo que mi madre ha descansado unos diez minutos en todos estos años. Ha sido muchos años. Ha sido muchos años. Pero ha merecido la pena. Sois tan felices jugando al baloncesto que cualquier cosa es poca por veros vuestras caras de felicidad cuando jugabais y ganabais, vuestras caras de tristeza cuando perdíais. Y sobre todo, qué orgullosa me siento de vosotros porque habéis debutado los dos el mismo día en la Liga Andesa. Todo lo que somos se lo debemos a ella y creo que llega el momento de dar las gracias públicamente. Bueno mamá, estamos aquí todas las familias reunidas y queremos agradecerte, hacerte un homenaje en nombre de todas las madres que llevan a sus hijos a todos los entrenamientos durante todas las semanas, los partidos de los fines de semana, en horarios difíciles, que dormís, que no dormís. Y bueno, en nombre de todos los hijos, te hacemos entrega de esta pulsera Basket Lover para agradecerte todo lo que haces por nosotros. Yo, como toda la madre del mundo, lo haríamos una y mil veces más con tal de que seáis felices. Muchas gracias mamá. Joder, esta alergia me tiene loco, eh. Solo una cosa, eh. ¡Mamá, te quiero! Antes de seguir buscando historias de Basket Lover, voy a llamar a mi madre para ver qué tal está.